¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo estoy aquí un poco de relax y de descanso. He dejado la bici un poco aquí aparcadita que dices, ¿dónde la aparcas? En la terraza, ¿eh? Que si llueve así me queda bien limpia. No, no, está dentro. Pero es que estoy aquí haciendo unos circuitos y mira, no estoy solo, no estoy solo. Hay muchos que me preguntáis cuál es el secreto de mi entreno. Yo siempre digo que inconsciencia, cojones, y luego sí, buena preparación ahí con Ueris de Limit y con Club La Santa en Lanzarote. Con ellos preparé pues el Ironman de Lanzarote y ahora tengo el honor, el placer y las ganas de anunciarle que vamos a estar más de una semana en Lanzarote con esta chica, con esta ciclista. Mírele, mírele, ole, ole, ole. Tiene un estilo, aquí le he quitado el casco un momento porque digo, a ver, si se va a tocar con la valla y va a caer el casco abajo. Entonces, ¿para qué es este vídeo? Muy sencillo. Todos los que preguntáis cómo entrenamos para el Ironman, para el Ultraman incluso, cuando hice la media distancia ahí en el Extreme Mansalou, lo vamos a contar en vivo, en directo y entrenando un poco a nuestra manera. No se piense que haremos un entreno técnico en el Club La Santa de Lanzarote. Se ve que el 5 de octubre está el... Me parece que se está empezando a marear. Entonces, lo vamos a contar la semana antes del 5 de octubre de este año, justamente porque hay el Half Ironman en Lanzarote. Y ahí vamos a estar contando, siga este canal, youtube.com barra valentista loco, contando un poco cómo fueron los entrenos, saliendo a entrenar cada día. Y no solo eso, no solo entrenando, sino disfrutando un poco con todos los que queráis venir a o bien hacer el curso o bien estar esa semana en el Club La Santa de Lanzarote, arroba Club La Santa en Twitter. Y pues eso, disfrutar un poquito. Los que vengáis en familia, disfrutar en familia. Los que vengáis a divertiros también a divertiros. Y sobre todo a entrenar, porque aquí el tema entrenar es muy importante. Yo me voy a poner un poco duro. A ver, haz el favor de beber un poco. No rías, no rías, que estás en... Madre mía, si está vacío el bidón y... Y además estás amorrado y el bidón es mío. Hombre, me lo has ofrecido tú. Bueno, el problema aquí es... A entrenar. Tira, tira a entrenar. Tira a entrenar. Es que me tienes esclavizada, me tienes esclavizada. Mira, como este huevo... Espera, eh. Que me quito la zapatilla. Tira. Haz el favor de tirar. Madre mía, ¿por qué es esto? Tira. Si no se me mata. Es que me mata. Haz el favor de tirar. Esto es la terraza de Gordon Sin, donde preparamos visto lo visto, etiquetados y estas cosas. Y donde preparamos los Ironmans y los Half Ironmans. Porque... No, ya se me va a poner otra vez. Otra vez. Voy a utilizar la táctica de la yaya. No, estoy a tope, estoy a tope. No te preocupes que al menos las bambas son ligeras. Bueno, muy importante. Entrenar, ponerle aquí conciencia y todo. Y venirse para Lanzarote al Club La Santa. Arroba Club La Santa en Twitter, donde vamos a estar ahí. Con Isabel, que es quien nos ayudó con el primer Ironman. Disfrutando y contando estos entrenos. Durante toda esta semana ya iremos dando pistas, pero de momento eso. Tened en cuenta. 5 de octubre, medio Ironman en Lanzarote. Y ahí estaremos. Con Marcet, debutando en la triatlón. En la media distancia. Y se ríe otra. Y en la zapatilla. Va a tener que hacer 1,9 nadando. Luego 90 en bici. Con dos portacos, que lo flipas. Y luego media maratón. Gracias por no encharme hoy la piscina esa de Toi. Porque, hostia, con este entreno voy a quedar reventada. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? Lo llevo muy bien. ¿Sí? Esto es agotador. Esto es agotador. Pero bueno. ¿Tú crees que...? Creo que estoy cogiendo una habilidad que no me la acabo. Tiene ritmo, ¿no? Tiene muchísimo ritmo. Yo creo que con esto y con lo que vamos a hacer allí en el Club La Santa, voy a estar a tope. Bueno, voy a hacer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo podría decir en latín, pero no lo haré, que quedaría mal. Relaxing cup of coffee para todos. Y esperemos que el entreno ahí vaya bien, porque si no... Estoy muerta. Lo va a flipar. Venga. ¡Ay! Y que me olvidaba. Muy fácil, muy fácil. Del 1 al 4 de octubre estará Chimo Ruberto haciendo todo el curso. Nosotros, desde el 5 de octubre, pero tirando para atrás una semana, estaremos ahí entrenando casi tan serio como aquí. A ver, la técnica del brazo izquierdo. No, tienes que... Somos el 97% agua o 93. Sé agua. Sé flota, my friend. No consigo. Tienes que lliscar. No consigo deslizarme. Deslízate. Bueno, iremos ahí a pasárnoslo bien, a disfrutar. Ah, y entre todos los que comentéis este vídeo, cortesía de la nadadora, Marce, y del Club La Santa de Lanzarote, pues nada, un equipo entero, 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 del Club La Santa para hacer bici. Casi tan bien como lo hacemos Marce y yo, que ya habéis visto que parecemos aquí... No, 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 no. Aquí abajo dejo el link para la inscripción, para que quien quiera saber más del evento y de todo esto pueda apuntarse. Así que, 3, 2, 1 y descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!